Otros compañeros que trabajáis en Moodle HQ, ¿en qué estáis realmente investigando, invirtiendo recursos? Esto siempre viene definido por el Roadmap, la ruta de carreteras, luego que sería traducción. Sí, la hoja de ruta, sí, que eso lo define Martin. Martin decide qué grandes proyectos hay para cada nueva versión, que es cada seis meses. Si no me equivoco, hasta hace poco lo que estaba definido era Outcomes, que es como competencias, en las universidades españolas por lo menos está definido que el plan de estudios de una universidad incluye ciertas competencias, algunas transversales a todas las asignaturas. Se trata de integrar un sistema nuevo, estamos mirando alternativas a ver cuál es la que mejor nos cuadra para tener un sistema de estos en Moodle, que gestione todo esto para que un profesor o una institución pueda tener registro de las competencias que tiene un alumno, no solo en base a un curso, sino el conjunto. Y después mejoras en la interficia gráfica de Moodle, porque siempre ha tendido a ser un sistema muy complejo y tiene muchas, muchas funcionalidades. Siempre se tiende a hacer que sea sencillo, a partir de una funcionalidad básica, pero que el profesor o el administrador pueda extender esa funcionalidad. Y lo otro es el usuario en menú. O sea, con el usuario en menú se trata de cambiar la interficia gráfica para eliminar tanto enlace y que te pierdes navegando, para hacerlo más sencillo y que la gente no se vuelva loca para encontrar cómo voy a mi perfil o cómo... Ajá, ajá. O sea, la usabilidad. Usabilidad. Sí, hacer Moodle más fácil para la gente. Ajá, ajá. Entonces, los próximos pasos podrían ser un tema sobre todo de la identificación de las competencias digitales, una evaluación del alumnado, ¿no? Sí. O sea, el registro y evaluación y facilitar la interfaz sobre todo por un tema de usabilidad del usuario, ¿no? Buscar algo más atractivo y sencillo desde una apuesta siempre escalable, ¿no? Sí, claro. En las últimas 4 o 5 versiones de Moodle lo que se intenta mucho es mejorar el rendimiento de la plataforma cuando el sitio es muy grande. Para grandes instituciones que tienen cientos de miles de usuarios y monstruos de estos que sea escalable el sistema. Y se han introducido sistemas de caché. Esto ya es igual un poco técnico, pero sí, se está trabajando en todo esto. Ajá. Sí, sí. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias por tu entrevista y... Nada, hombre. Nada, Moodle forever. Y nada, Moodle forever. Aplausos. Mexico Gracias.